W, Y, y alfave, hace falta, lo romper discoteca Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Múneca llama por él, ahora a ti tengo sed Quiero tocarte, enredarte en la red Bájate a la pared, pa' devorarte Entonces suéltate, luce que se luce, ven Vamos, aprovechate, enciéndete Y venga a ti que aliéndate, pa' devorarte Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Ella me llama en asterisco, le gusta echarte un poquete rico Conloca que la coma de un gordito Más que eres tu cico, tu número te lo compito Chico, tú la llamas y yo la pago Piense que te rico, o te lo pido por el teléfono Solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono ¡Vamos! La mente maestra Ella sabe, es el capitán WLU, en Sociedad Mundial, ustedes saben quiénes somos nosotros. Me estabas tentando, hace rato que te he ido velando. Me estabas rozándome, estás asistándome. Me estabas tentando, hace rato que te he ido velando. Mi cuerpo rozándome, estás asistándome. Permiso, mi cara en medio se suelta el pelo, dale ron con hielo, dale ron pa' el suelo. Estamos ready pa' el duelo, el cuello le vuelo, ella está en celo. Ella es la reina del party, como de los vulgaris. Dale son bariari, al novio tuyo déjalo jugando party. Dale pa' el party, yo me dejo vela. Y déjame echarle por encima Nutella. Yo pa' el tiburón a comerse la siena. Dale nena. Me estabas tentando, hace rato que te he ido velando. Tu cuerpo rozándome, estás asistándome. Me estabas tentando, hace rato que te he ido velando. Tu cuerpo rozándome, estás asistándome. Estoy violento, cuando te pegas a mi cuerpo lento. Cuando suspiras y me das tu aliento. No te miento, no te miento. Que sediento, me siento. Llego el chíguero de venga. Rápido hace una bala. Relájate, ponte cómoda y nada y ensaja. Con este ritmo tienes que bailar a la pala. Dale en mente, presión, coraje, sube la escala. Coqueta, maleta, maquillaje y la chancleta. El pantalón ha frescado, huellando en una docela. A mí llegó tu doctor, la de la receta. Aprieta. Me estabas tentando, hace rato que te he ido velando. Tu cuerpo rozándome, estás asistándome. Me estabas tentando, hace rato que te he ido velando. Tu cuerpo rozándome, estás asistándome. Te he ido lento, cuando te pegas a mi cuerpo lento. Cuando suspiras y me das de tu aliento. No te miento, que sediento, me siento. Como la palabra se la lleva el viento. Tanto W como Jan Dernes y Víctor Ignaci. Marioso, nos hemos dado la tarea de sobrepasar los niveles musicales. Ustedes saben ya, el capítulo de hoy se llama La Maite Maestra. Sube, sube, los líderes. ¡Ha! ¡Ha! Hey, shorty ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, la tuya y mía ahora es real Yo pienso en ti incondicional, no quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Hey, y la luna fue testigo Hey, el calor de nuestros cuerpos encontrados Hey, la luna fue que yo te di un besito Estamos en la peja, en la pared pegadito La noche es nuestra, una noche muy meto, mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Oh, 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 oh Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esta noche en mi cuarto Hey, y la luna fue testigo Hey, el calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna, mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, dice Dicen de ella que no puedes tenerla Hey, hey Voy de punta blanco con la bata Millonaria con judí barata Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Tú me quedas bien con una whitey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé, no miento cuando te digo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo De el calor de nuestros cuerpos encontrados ¡Oh, oh, oh! Wilson y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Sí Oh, oh, oh Los legendarios Fue topa la última misión Glorito Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Llame Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídete porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Y a mi tú no me coges más de pendejo Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega a la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo vi en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana Se encuentro tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El King Si él supiera Que tú nos divide en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño del hotel Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo ha Que lo sé Uh, 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 uh Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Uh, 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 uh Si paso una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo ha Seguramente en este momento Te estás preguntando cómo lo haces Si Señores en la Champions League Doble U Yandel The King Romeo ¿Quiere se enamora? Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo Doble U con Yandel Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Qué hay? Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Vuelve loco tu pelo, tu boca, 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 tu cintura ¡Suscríbete al canal! 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 Olé, 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 olé Baby, the way that I'm working my body Can tell that you already like it I'll make you lose your cabeza, go loca Baby, we don't even need any music Cause we make the beat when we move in You know that it's making me hide, hide We belong to the light, we belong to the music So let's live in the moment of freedom, let it catch you wild Let's ignite this fire up, fuck the world, we take it up Let me hear you screaming out loud And when I say go, when I say viva We'll take it low, let's lose control When I say go, we're getting louder Let's make it slow, let's lose control Yo, son, rey, boy I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader Maxxn, I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader Abone rer, I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader, I'm a leader Abone rer Cuando nos dan tú una latina, creo que la encontré yo y ella hicimos un click Reyes, pelos arco, Cristian de Abundón, cartera, Gucci, Bella, Bien Chico Líderes con la diva, combinaciones civilas de juntar alos boys creando otro hero No más si caballero, suba las manos arriba Sigan intrusiones, cero presiones Se fluyen tus emociones Y déjate llevar por el mío No puede que se vaya, dale me estrella Tu único pasete de la playa Tú eres de duradura, tú tienes a calla Rávame un beso, a punto y no juega Let's ignite the fire up Cause the world we take it up Let me hear you scream in our way And we're just like, oh When I can't leave her We'll take it low Let's lose control When I can't leave her We're getting louder Let's break it slow Let's lose control y 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